Bueno, nosotros elegimos ser padrino, hace un tiempo teníamos la inquietud porque nos damos cuenta que nosotros tenemos un millón de regalos y nos gustaría poder entregar un poco de lo que tenemos hacia gente que le falta más. Bueno, nosotros nos acercamos a este proyecto que hicimos ser padrino principalmente porque es una manera de gracias de todo lo que nos ha tocado a nosotros en la vida, de alguna manera de devolver esta mano. Nos tocó una familia increíble, o sea, la familia entera desde Miguel, que es nuestro hijado, la mamá, la Paula, los hermanos, hemos ido a su casa, los hemos conocido y todas son personas muy buenas, con ganas de crecer, con ganas de superarse, con muchas ganas de salir adelante. Las ayudas son algunas, obviamente, materiales en fecha importante, ya sea aportándolo con algo de mirar los días de Pascua o fechas específicas, pero también van en ayuda de Miguel de ayudarnos a su formación y desarrollo como persona y también en el tema académico. Lo importante es que no se torne solamente en algo material, sino que sea algo mucho más íntegro. Ser padrino es un regalo, es una oportunidad para crecer, para conocer una familia increíble, para dar cosas, para poder ayudar. Creo que de repente uno se inserta en el mundo laboral y hay poca capacidad de ayuda. Principalmente aprender de la misma gente que uno está padrinando. Creo que eso es muy valioso y lo que hace enriquecedor este proceso.